Música Procurad estar bien atentos No en vano es la isla de los naufragios y en ella está la cala de los naufragios y la villa de los naufragios Ya lo habéis oído, no os durmáis Por muy ingeniosos que nos creamos los piratas tenemos muy poca imaginación para poner nombre a las cosas Una vez la pegué con un fulano que había perdido los dos brazos de parte de un ojo ¿Cómo lo llamabais? Larry No entiendo el éxito no lo he entendido nunca de Piratas del Caribe A mí siempre hacen diferencias la primera, la segunda, la tercera a mí las tres me parecen un plomo me parece que son guiones deslabazaos unidos a efectos especiales muy sofisticados y todo me resulta aburridísimo y demencial ¿no? Digo, pero ¿por qué dicen esas cosas? ¿y dónde está la isla de los naufragios? ¿y la cofradía de los siete mares? todo me parece que está hecho al azar pero como da tanta pasta pues no sé igual podemos tener 15 Piratas del Caribe lo único que me gusta es Johnny Depp como no que en esta por cierto no sale casi nada aparece como a la media hora y se escaquea entre plano y plano y luego están dos de los actores que más manía le tengo que es Kira Naili esta señora que está siempre haciendo moines yo no entiendo su éxito tampoco me... y Orlando Bloom que me parece una sosería increíble entonces es que no no sé qué te ha parecido a ti yo no tengo nada agradable que contar de... bueno, de Orlando Bloom es que frente a Jack Sparrow cualquiera va a parecer soso siempre y Kira yo creo que es que le va más el rollo de época ¿no? entonces yo creo que la sensación que yo he tenido con esta tercera parte es lo que tú decías que si no has visto las dos primeras ya te pierdes para empezar además es una entrega que se empezó a rodar a la vez que la segunda con el guión sin acabar entonces mi sensación es bueno, los guionistas han hecho un lío terrible ya no saben cómo acabar esta historia a quién dejar vivo a quién dejar muerto acabar con la perla negra es un poco... yo creo que iban de coca los guionistas que están como tal disparates sí, tanto tiempo en esas islas perdidas igual les ha afectado pero en fin como tú bien has dicho es una película que vería para para deleitarme con Johnny Depp con el capitán Jack Sparrow que creo que es un personaje que le va que va a arrastrar ya para bien o para mal porque se ha convertido en un icono para muchos para el gran público que es el que ha convertido la segunda parte sobre todo en la tercera película más vista de la historia y sobre todo en esta tercera entrega para ver a Kate Richards uno de los alicientes de la película que si bien es verdad que aparece dos segundos y la crítica la ha puesto fatal yo creo que él hace de sí mismo y está muy bien con esa chulería que le caracteriza y tampoco dista mucho de como le hemos encima del escenario y no se esnifa las cenizas de nadie así tampoco no lo hace y todo esto careta de importancia a la luz del hecho de que mi barco ha vuelto a desaparecer ¿comprendéis?